Nuestro era todo solo un campo nomás, llegar a vivir acá en una carpa, me vine con mi hijo, vine sola con mi hijo a estar acá. ¿Sabes? No me avergüenzo, no tenía ni cama para dormir, dormía en un montón de paja con una fresa. Así dormí con mi hijo los primeros años. Bueno, es bonito porque uno en la ciudad ve puras luces y acá veíamos las estrellas, todo oscuro pero maravilloso. Y me vine porque andaba a llegar. Cuando llegamos acá era puro bosque nativo y nosotros tuvimos que cortar, rellenar y hacer casas. Y fue algo, en ese tiempo fue con pésimos, saliendo adelante, esforzándolo, parando la casa ya poquitito. También hubo un minuto que de repente quiso uno decir, en mucho esto está la lluvia y el barro, pero seguimos aquí y ahí estamos gracias a Dios. Logrando ahora que esto que es la regularización del terreno, con todos los vecinos que están acá, que están como en el comité de nosotros. Estamos logrando dos cosas que se veían lejanas, pero ahora ya estamos con lo mejor. Que viene haciendo la regularización, después va a ir la pavimentación, la luz y el agua, que es lo principal. Para nosotros yo creo que es lo más hermoso que nos ha pasado. Parece que nunca iba a llegar este día, pero llegó. La gente está muy feliz, muy contenta, ¿no es cierto?, que muchos todavía no lo creen, ¿verdad? Porque de verdad que se hace creíble. Porque además de ser complejo el campamento en sí, es difícil también de tomar esta decisión la presidenta, ¿no es cierto?, de regularizar el campamento más grande de Chile, porque es complejo. Tiene mucho, primera vez en Chile que se hace un proyecto de esta envergadura. Entonces para nosotros es algo emblemático y algo, como te digo, que es un sueño, que yo creo que todavía no despertamos. Ha sido un gran trabajo de los dirigentes, más con Sociales de Servio, que hemos agilizado un poquito el tema. Ahora ya viendo que los terrenos ya se están viendo cómo se van a quedar, y ver los del linde, y obviamente el tema de las marcaciones de las calles, y de las veredas, de lo que viene al futuro, es una gran satisfacción para nosotros, para todos. Ya uno dice, oh, sí, vamos en pie derecho, o sea que feliz. Y aparte que han estado súper presentes, han sido un equipo bastante bueno, súper eficaz, súper ameno de poder estar, el dialogar, una pregunta, lo que tú quieras hacerle, tienen una disponibilidad muy grande, muy buena. Me ha gustado mucho que ellos estén ahí en terreno, viviendo lo que uno vive también, porque igual han estado meses y meses trabajando en esto. Y vamos a seguir siendo la familia grande que somos hoy día. No porque tengamos organizado, no es cierto, vamos a cambiar, todo lo contrario, vamos a seguir adquiriendo y tratando de salir adelante para tener una mejor calidad de vida que la que tenemos hoy día. Primero tener buenos vecinos, que haya un buen ambiente, que se respire mucho la gente, que tengamos todo en facilidad, porque va a estar organizado, las calles van a estar todas, que haya movilización, que todo mejore. Estar cerca de todo, como cualquier persona, cualquier chileno, va a tener todo el acceso ahí cerca. Y un poco el esfuerzo de uno y como también las autoridades, porque sin las autoridades no podríamos haber hecho también, si no los hubiesen escuchado. Me da gozo porque después voy a decir, ah, voy a abrir la llave, tengo agüita de mi llave, voy a poderme bañar en una ducha, entonces va a ser lindo para mí, y bueno, y como así para todos mis vecinos. Y ha llegado este momento que ya puedo decir va a ser mío. Así que, contenta.